Hola, hola, hola Sé que nada pasará Si mañana no me crees Y no te asignaré Que por este soñador No te asignaré Nunca fui ni sufrir un mar Ni un centro de atención Y si no hay que asignaré Que ese es un recalcón El centro de tu corazón No te asignaré De la vida No te asignaré Para que pase esa pesimidad Mi princesa No te asignaré 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 Y por primera vez No te asignaré 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 Como te asignaré Es un recalcón Nada más quería que supieras Que me está cargando la tristeza chiquitita ¡Ese grito de las mujeres! ¡Qué bonito grito! ¡Muchísimas gracias! ¡Y arriba espaldas! ¡Gracias, gracias!